Ya lo puedo minimizar Exacto Bien, en esta oportunidad entonces de esta clase vamos a ver como trabajar con este muy pero muy buen programa llamado Free Maker, que el Free Maker obviamente es un programita que nos va a permitir hacer muchas cosas entre ellas, comprimir, descomprimir y bueno, transformar sobre todo diferentes tipos de archivos de video en otros tipos de formatos inclusive, por ejemplo se puede llegar a hacer un formato de alta calidad y se les puede llegar a comprimir a un punto tal de no perder tanta calidad, pero si poderle pasar los distintos formatos para por ejemplo poderlos ver en un celular con el formato ya conocido como 3GP entonces, generalmente siempre es conveniente por ahí trabajar con este programita para que uno pueda llegar a hacer ese tipo de trabajo hay muchos igual pero este es uno de los más preferidos vamos a la carpetita descarga porque nosotros ya lo hemos descargado nosotros aquí tenemos el Free Maker Video Convert Setup o sea configuración del video convertidor por decirlo así hacer libremente la configuración del video convertidor digamos es nuestro castellano medio trucho pero bueno digamos tratando de que esto se entienda hacemos doble clic otra de las cosas en algunos sistemas operativos por ahí si no nos deja ejecutarlo ahí nos avisa bueno ejecutarlo de todas maneras podemos ejecutarlo como administrador botón derecho y ejecutar como administrador una de las cosas que bueno yo le he explicado recién es que si tenemos algunos problemitas por ejemplo como para activar el setup que es justamente lo que nos está pasando acá es muy probable que el antivirus esté tomando esto como si fuese un virus entonces por ahí lo que conviene es desactivar desactivar el antivirus y poderlo trabajar digamos así que bueno para eso ponemos la opción de desactivar y vamos a trabajarlo de esta manera a ver venimos a esta opción desactivamos vamos al control del escudo de habas y le decimos que lo desactive hasta reiniciar el equipo para no ponerle una hora le decimos que sí y ahora si vamos netamente a la parte del ejecutor vamos a ejecutar como administrador le decimos que sí y ahí teóricamente bueno a ver que dice el programa se ha corrompido por favor obtenga una nueva copia de este programa se ve que ya cuando lo desinstalamos o perdón lo descargamos ya vino con algún problema o el antivirus lo hizo percha hablando en criollo entonces lamentablemente no nos va a servir este tenemos que desinstalar una nueva versión pero siempre con el antivirus justamente desinstalado bueno ahora vamos a cortar esta aplicación para volverlo a desinstalar y luego volvemos a explicarlo para volverlo a desinstalar